¿Cómo están viendo vos y tus usuarios de esta situación creada a partir del fallo de la corte norteamericana? La situación es de preocupación, porque el punto es hasta dónde va a terminar impactando en toda Argentina esta situación, sea como sea que se resuelva. Ahí está el punto, es ver cuál va a ser la resolución. Y por ahora es de expectativa. La primera señal la dieron los mercados desplomándose, pero después del discurso de la Presidente, al día siguiente rebotaron, como diciendo, bueno, ok, siempre la reacción de los mercados es del mayor susto y después tienen ese rebote, pasa en cualquier parte del mundo. Ahora es de expectativa, es ver qué va a pasar, después del discurso del Ministro de Economía, es cuál va a ser la decisión de Argentina, si sentarse, después de hablar con el juez Griesa, si es sentarse a negociar con los fondos buitres alguna solución para no tener que pagar, o todo en este momento, o estirarlo y que no le impacte en la renegociación de la deuda de 2005 y 2010, que pueden llegar a tener el mismo derecho que los otros acreedores. Ahora Hernán, vos... Esa es la situación. Vos nos decís, el portal que dirigís es un portal, digamos, básicamente posicionado, bueno, en América Latina, y posicionado en el tema de los clientes son, digamos, compran acciones no bonos. Eso implica una diferencia en cuanto a su tipo de preocupación. Obviamente, hoy el que está más preocupado es el que tiene bonos de la deuda argentina. Ahora, de todos modos, la gente que tiene acciones de empresas argentinas, sean públicas o privadas, también tienen algún grado de preocupación. ¿Qué tipo de preocupación tienen? Sí, o sea, la preocupación es más que nada cómo va a impactar en general en todo lo que es la economía argentina, porque obviamente las empresas argentinas, por más que cotice en el exterior, están basadas en el país. Entonces, ¿qué puede generar si la Argentina entra a un default o no entra a un default? O sea, si la recesión puede profundizarse aún más, ¿cómo puede pararse el país? Eso va a impactar en la actividad de las propias empresas. Entonces, el accionista está mirando esas cuestiones, está haciendo números para ver si el impacto va a ser fuerte sobre las empresas. Las empresas son muy variables porque hay muchas empresas que tienen sus negocios mirando en el exterior. Caso, por ejemplo, de Tenaris, que vive de la exportación más que nada de productos cirúrgicos para la industria petrolera. Entonces, el impacto puede ser en eso menor. No quiero decir que vaya a impactar menos en Tenaris. Pero, por ejemplo, una empresa como Aeropuertos Argentina 2000 tiene muchos activos hoy en día en el exterior y no solamente en Argentina. Entonces, el impacto que puede llegar a tener sobre una empresa que tiene todo en el país y que se dedica solamente a la Argentina, puede ser diferente si Argentina entra en una situación de default. ¿Y cuál, por ejemplo, sería la situación de una empresa como YPF que cotiza en bolsa? El problema de YPF es diferente porque el tema de si Argentina, y no quiero decir que vaya a ocurrir, entrar en un default, si los activos de YPF y los pagos de YPF no van a ser embargables igual que los fondos del gobierno nacional. Ya que YPF es una empresa del Estado argentino. O sea que si YPF tiene que pagar sus bonos en el exterior, si la justicia estadounidense va a considerar o no que esos fondos pueden ser embargables. Con lo cual, si eso ocurriera, no quiero decir que estoy pasando, porque todo entra en el terreno de los supuestos, porque primero Argentina no entra en default, y segundo depende de decisiones judiciales. Se supone obviamente que se va a hacer todo lo posible para que Argentina no entre en default. El tema es qué pasa con eso, porque si fueran embargables puede entrar en default YPF, con lo cual la situación se hace muchísimo más grave. Pero la lógica, ¿qué te indica vos? ¿Un país puede entrar en default por esta deuda? El problema no es la decisión de Argentina de querer entrar, sino que la decisión de... No depende solo de nosotros, decimos. No, le pagamos a esta gente. El tema es que si uno le paga a esta gente, todos los que entraron en la renegociación de 2005 y 2010 pueden exigir lo mismo. ¿Cómo está discutido eso? Eso también está discutido. También hay que ver si la justicia, porque una de las cosas que se está tomando es ver cómo la justicia lo toma. O sea, si es una orden judicial, si eso se equipara con una propuesta argentina, entonces si eso puede entrar dentro de esa cláusula o no. O sea, estamos en una situación de supuestos y supuestos y supuestos, porque no hay una regla matemática de que si pasa A, pasa B. Hay que ver qué toma la justicia, si la justicia, o sea, los reclamos de estos que entraron en el canje tendrían que ir a parar al tribunal de Griesa. ¿Y qué decide Griesa en ese caso con los otros en comparación con los nuevos? El problema más grande es qué pasa con los 15 mil millones de dólares que quedan restantes con los holdouts. Y el tema de ahí es, por ahí puede haber una cierta tranquilidad, porque esa negociación que habría que llegar con los fondos y en la justicia y todo, va a llevar posiblemente varios meses, con lo cual eso se patearía posiblemente al año que viene. Con lo cual el 31 de diciembre vence la cláusula de equiparación de las ofertas, con lo que Argentina podría llegar a cualquier tipo de solución por esos 15 mil millones de dólares que no influirían los canjes anteriores. Pero vuelvo a lo mismo, no hay una certeza que nos diga hoy, sí, mirá, lo que dijo ayer el ministro va a provocar esto, 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 esto. Hay que ver qué logra esta misión ante el juez Griesa, qué resultados logra. También algunos hablan de que si Argentina, por ejemplo, están hablando todos de qué va a pasar el 30 de junio cuando Argentina tenga que pagar este cupón. El ministro ya dio garantías de que se va a pagar. El tema es que se toma de la justicia. Ahora, también hay una posibilidad, están hablando de una apelación ante la Corte Suprema para que reconsidere el caso. Todos hablan de que esa reconsideración de la justicia puede llevar 25 días. Si esa reconsideración de la justicia en el interín provoca una medida cautelar que no se pueda avanzar sobre los fondos, estaríamos después del 30 de junio. Con lo cual, la Argentina podría seguir pagando lo suyo, como lo hizo hasta ahora, mientras tiene la cautelar de la Corte Suprema y después saltarlo. Eso es lo que se haría. Por eso digo, hay tantas indefiniciones que es muy difícil sacar una conclusión certera y decir, mirá, esto va a pasar, nos va a ir bien, nos va a ir mal, o cómo va a ser. Es todo ir paso a paso para ver qué es lo que se va consiguiendo. Si se consigue hacer esto de la Corte, por más de que en la historia estadounidense la Corte ha rechazado todas esas apelaciones, nos daría tiempo para pagar los cupones que vencen el 30 de junio. Pero al mismo tiempo, bueno, nos da ese respiro y al mismo tiempo permite ir a sentarse a negociar con el juez Gries a ver qué se puede hacer, qué cuestión se puede hacer y si se puede sentar a los fondos y ver algún plan como para pasarnos del 31 de diciembre y no tener que equiparar todas las ofertas. ¿Por qué vos hablás del 31 de diciembre? Porque ahí vence la cláusula de la reanunciación de 2005 y 2010, donde la Argentina, si hace una mejor oferta a aquellos que quedaron afuera del canje, los que entraron en los canjes anteriores podrían pedir que se equiparen las ofertas con las que les hicieron a ellos. O sea, si yo te ofrecí 5 a vos y al otro le ofrezco 7, los demás pueden exigir que le ofrezca 7 a ellos también. Eso vence el 31 de diciembre del 2014. Esa cláusula vence el de 2014. Hasta ahí uno puede reclamar. A partir del 1 de enero de 2015 ya no se puede reclamar porque la cláusula venció. Entonces son casi 5 meses y monedas que hay que estirar toda esta cuestión. El tema es ver cómo se estira. Por tu portal circulan noticias de toda la región. ¿Y cuál es la opinión sobre el equipo económico argentino? No hay una opinión centrada en el equipo económico en general. Nosotros nos basamos más que nada en finanzas. O sea, lo que tiene que ver con mercado específicamente y no tanto sobre las cuestiones económicas que impactan. De política económica, digamos. Pero las decisiones de los inversores también tienen que ver con quienes gestionan la cosa pública. No hay una opinión formada sobre lo que tiene que ver con la pericia o impericia de los funcionarios económicos ni nacionales. Pero sí cuando nosotros hablamos con los especialistas hay preocupación. O sea, hay preocupación por ver qué es, cuáles son las decisiones que se van a tomar y cómo corregir algunos de los errores que se vinieron tomando desde 2010 cuando se cerró la última posibilidad de canje de la deuda hasta el día de hoy. A ver cómo se pueden corregir esos errores ahora que estamos en situaciones límite. Porque ahora no hay mucho margen de maniobra. Ahora tenemos que actuar sobre una situación puesta. Antes se podrían haber tomado algunas otras medidas que pudieran haber suavizado las decisiones judiciales. Entonces, en eso está puesta la vista de los analistas en general. Particularmente hablan del actual secretario de Finanzas del equipo de Axel Kicillof como alguien, digamos, bien formado y que sobre todo tiene una capacidad de escucha importante a los expertos en el tema de finanzas. No sé si esto es así. Es algo que corrió estos últimos días. Sí, igualmente... Hay todo un grupo de asesores que está trabajando. Más allá de los funcionarios que están poniendo la cara en sus funciones, tienen grupos de muchísima gente que está trabajando con ellos, incluso muchos expertos en Estados Unidos. O sea, porque acá no podemos regirnos solamente por nuestra forma de pensar y nuestras costumbres, sino también hay que pensar y trabajar en base a las costumbres de Estados Unidos. Porque a los que hay que convencer es a los estadounidenses, no a los argentinos. O sea, no ganamos nada con convencer a los argentinos diciendo vamos a hacer esto o lo otro, sino que nos crean del otro lado y nos abran la puerta para permitirnos alguna solución no drástica que cause problemas mayores en la Argentina, sino que hay que tratar de convencerlos. Por eso los estudios de abogados son estadounidenses y no son... Obviamente no podrían ejercerlos argentinos, pero se contrata a estadounidenses. Cuando uno hace una renegociación de deuda, contrata a bancos estadounidenses, porque son los que conocen el mercado y tienen el contacto con el mercado. Y creo que ahí también es importante escuchar el asesoramiento de los que conocen los mercados internacionales y los que conocen especialmente el mercado estadounidense, para ver cómo manejarse. Porque si nos cerramos solamente lo que pensamos acá, estamos en un problema porque las cuestiones de costumbre y de forma son muy diferentes entre un país... Todo lo que decís me deja más preocupado porque Cristina no es una persona que parece demasiado abierta a las opiniones hasta foráneas del imperialismo yanqui, ¿no? Sí, sin embargo, se ha escuchado mucho a los equipos de abogados estadounidenses que Argentina contrató. En los últimos meses. Y la causa, toda la negociación la han llevado a cabo los... Hay un cambio, hay un cambio. Cambió mucho el argumento. No era así antes. Es el argumento público. La mayoría de nosotros desconoce realmente la letra chica y la negociación que se lleva en tribunales, como en cualquier tribunal en el país. Pero sí podemos ver los resultados, ¿no? Los resultados no fueron los esperados. Eso seguro. Ahora, ¿en cuánto influyó en sí el asesoramiento? Ahí habría... O sea, vuelvo a ver, habría que ver papeles y ver documentación de cómo se llevaron adelante cosas que la mayoría se desconoce. Pero también tiene mucho que ver lo que se hizo de 2010 en adelante. Algunos especialistas hablaban de que si nosotros hubiéramos dejado el canje abierto y le hubiéramos depositado a los fondos buitres en una cuenta en Estados Unidos todos los intereses que le pagamos a los demás, como diciendo, ok, yo se los pago igual, mostrando una decisión de pago, posiblemente la justicia estadounidense lo hubiera visto como una predisposición al pago y no diciendo, ok, el que no entro acá no le vamos a pagar nunca más y que se joda. El discurso político era, los fondos buitres son los usureros del capitalismo financiero internacional con sede en Nueva York. Por lo tanto no les vamos a pagar. Porque nosotros estamos con las causas justas, nacionales, populares. No podemos hacer eso. A los fondos buitres no les vamos a pagar nada. Ese es, ahí es la influencia de la política. Vos podés tener los mejores abogados del mundo, pero la cabeza es la que ordena. Sí, pero igualmente se negoció con algunos, y con algunos se llegó un acercamiento y lograron desarmar ese bloque compacto que se veía que había y algunos fondos aceptaban, incluso algunos fondos apoyaron las medidas a favor de Argentina para que se llegara a algún acuerdo. Obviamente que no se llegó con todos y pasa en todos lados. Uno tiene gente que es mucho más extremista y que busca. Acá lo que buscan los fondos buitres es plata. O sea, ellos jugaron una estrategia y es la estrategia de esos fondos. Comprar bonos basura destruidos y tratar de sacar el 100% de la deuda y lograr intereses altísimos para los inversores que invierten en esos fondos. Porque el fondo no es una persona, sino que hay mucha gente, inversores minoristas, que compran cuotaparte de ese fondo para obtener esas tasas de rendimiento, a sabiendas de cómo lo hacen. Y eso habla un poco también del sistema que es donde, de la misma forma que se trabajó después de 2008 con los paraísos fiscales, todavía en Estados Unidos queda ver cómo se regula estas situaciones. Bueno, Hernán, ya te exprimimos demasiado por hoy. Es trabajo ya casi. Ya en cualquier momento nos pasa una factura. Te agradecemos mucho tu participación aquí en Infobay TV. Nos estamos viendo. Felicitaciones por ser judío en los años 70 y por tu trabajo periodístico, de periodista de presa, como dice Seferino. Y nosotros nos vamos. El viernes no vamos a estar, me parece. No, pero el lunes volvemos. Pero el lunes volvemos y seremos millones después del fin de semana. Gracias y bueno, sigue aquí en la continuidad Juan Michelli aquí en Infobay TV.